Quiero decirles que el abogado de la familia de Joan Sebastián desmiente todo lo que ha dicho Juliana Figueroa, la más pequeña de los nueve herederos. Porque vamos a ver qué es lo que es. Cipriano Sotelo, abogado de la familia de Joan Sebastián, pone en su lugar a Juliana Figueroa, hija del fallecido cantante, quien causó polémica tras acusar a sus hermanos, principalmente José Manuel y Julián Figueroa, de no darle su parte de la herencia que dejó el intérprete. A mí no me han dado ninguna parte de lo que se han repartido carros, terrenos, joyas y muchísimas otras cosas. Y como yo sí sé y lo tengo claro que ellos sí se repartieron eso, digo, pues oye, ¿dónde está mi parte? Los bienes de la asociación no se han repartido para ninguno de los herederos. Se hará cuando termine el juicio de manera equitativa. Desde luego, Juliana forma parte de los nueve cuarederos. El abogado del fallecido Joan balconeó a Juliana, quien dice que todos sus hermanos recibieron casas y propiedades por parte de Joan, menos ella. En su momento, Joan Sebastián en vida repartió bienes y les entregó a sus hijos como él lo consideró. Hasta donde sabemos, a Juliana le dejó una casa en Juliantla. Ella sabe que esa casa es de ella. Aquí no hay nada oculto, no se está pretendiendo deshojarla ni desconocerla. Al contrario, es una de las cuerederas. Y confirma que Juliana está peleando la herencia con todo y ya contrató abogados en México para dicho efecto. Sus abogados están participando en el juicio aquí en México, en Cuernavaca. Han estado defendiendo sus derechos y, por supuesto, están activos. Activos vive hoy Diego Barrios. Ahí está. No es que no le vaya a dar nada. Exacto. Es que Joan Sebastián ya les dio en vida a todos casas. A ella también su casa en Juliantla. Pero lo que falta no se ha repartido. Digamos, la plata, ciertas cosas. Eso es lo que no se ha repartido, lo que no les dio en vida. Pero tampoco crean que tiene tantísimo dinero. Ya, ya, por favor, que se pongan a trabajar y dejen descansar en paz. Es que no cabe duda que cría cuervos y te van a exigir la herencia. Ándale. Oye, la primera vez que realmente te escucho un poco molesta, Chenchi. Estoy muy molesta. Estoy muy molesta por eso. Hasta que se... ¿Se emperró? ¿Se empera? ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!